Aquí es Ven, que día me puedo despedir Ven, que día me puedo despedir Vuelven las gaviotas a volar Y en este verano vendrás Y nuevamente sola frente al mar Preguntaría a las horas dónde está Mientras la espuma borracha de nombre Que se hace canción Y nuevamente sola frente al mar Preguntaría a las horas dónde está Mientras la espuma borracha de nombre Que se hace canción Por momentos creo yo De tu imagen regresar Alumbrada por la luz de un viejo farol Cada día muero yo Voy pagando aquello que ya no habrá un mañana Que no hay logrado para nuestro amor Y que viva el amor señores Ya ves cómo se aprende En la vida se aprende todo Aprendí a cantar Creo yo Yo le pido al novia Me pido al novia Ven, que día me muero despedir Ven, que día me muero despedir Ven, que día me censo Voy a retirar De tu imagen Puengem Y nuevamente sola frente al mar Preguntaré a las olas dónde estás Mientras tu blanco espuma borracha tu nombre Que se hace canción Y mañana sola frente al mar Preguntaré a las olas dónde estás Mientras tu blanco espuma borracha tu nombre Que se hace canción Por momentos creo yo En tu imagen regresar Alombrada por la luz De un día en tu jardín Cada día muero yo Hoy bailando en el de los días No habrá un mañana y un nuevo raro Para nuestro amor Por momentos creo yo En tu imagen regresar Alombrada por la luz De un viejo parón Cada día muero yo Y hoy pagando en el de los días No habrá un mañana Y un nuevo raro Para nuestro amor Y ya no habrá un mañana Ya no Ni un nuevo verano Ni un nuevo verano Ni un nuevo verano Para nuestro Para nuestro amor Y hoy en el de los días Y hoy en el de los días ¡Adiós! Gracias.